Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundum de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rundum Ultimate tiene una mayor eficacia. Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte patrocina el magazín diario de Telesafora. La부�os Instagram 2 500 El lég horaforte, calle Palmera. La policía sanas. 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 Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas, pues ahora lo tienen más fácil que nunca porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil y con eso en primavera la fibra gratuita además si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix durante tres meses lo van a tener totalmente gratuito, simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión y una cosa más si no fuese suficiente y es que tienen hasta cuatro meses de descuento simplemente llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión en Adamo, la fibra es gratis en primavera Un grupo de exploradores vuelve a refugio, un asentamiento montañoso al borde de la extinción tras un duro viaje en el que han perdido a varios de sus miembros traen consigo a un forastero que alberga un secreto que podría suponer la salvación o desaparición de su pueblo Proyecto Unicornia, muy buena vesprada, veo en la portada del libro que es protagonista en este temps de magazine es interesante ya saben, pero aquellas personas que desde así de la nuestra tierra van a no abrirse camí en el mundo de la literatura como es este cas, el jove que ha escrito este llibre Proyecto Unicornia y ya veo así, ens acompaña para conocerlo a ell y a la seva trayectoria literaria Leonardo Jiménez, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Daniel, muchas gracias Bueno, un placer, como decía yo, nos gusta pues dar un poco, abrir la ventana para aquellas personas que de aquí intentan abrirse camino personas inquietas, culturalmente hablando Proyecto Unicornia es tu ópera prima, literaria, con ella te estrenas en este mundo y además una autoedición que habrá supuesto un esfuerzo pero mayor satisfacción todavía, ¿no? si cabe Así es, una autoedición pues claro, siempre resulta dura porque tienes que dar la talla con respecto a lo que hay en el mercado y bueno, no ha sido un camino fácil pero hemos tenido al final, he podido sacarlo adelante Proyecto Unicornia, ¿cómo surge este título? ¿El título aparece antes de desarrollar la historia o como siempre, como suele pasar muchas veces el título aparece una vez ya relatada la historia? Así es, tal como has dicho, a medida que voy haciendo la historia se me van ocurriendo una serie de anotaciones una serie de puntos que me hacen llegar a este título en concreto Lo que es la palabra y el título sí que existían pero no lo tenía claro el título porque es una cosa que es súper importante a la hora de hacer un libro y claro, pues entonces al final tomé por este básicamente porque creo que era llamativo y tenía pegada y era fácil de recordar, perdón Llama la atención y además, bueno, queremos que nos cuentes un poco la historia porque tú catalogas en las diferentes plataformas el género Ciencia Ficción y Aventura, todo en uno ¿Cómo surge la historia y cómo surge y que nos cuentes, qué nos plantea tu primer novela? Pues bueno, la historia surge un poco como surgen muchas historias, creo que a muchos escritores que al fin y al cabo estás a lo mejor viendo un documental o estás leyendo algo y te salta una chispa y dices tú, pues yo creo que aquí puede haber una historia y al final vas tirando del hilo, coges papel, coges boli, empiezas a apuntar anotaciones te van saliendo personajes, te van saliendo escenarios y dices tú, bueno, pues si esto lo relaciono con esto, con lo otro, tal, cual y al final vas creando una serie de capítulos, te vas planificando un poco y te va saliendo la historia en sí, que después cuando te pones a escribirla siempre surgen algunas trabas mentales que tienes que ir solucionando a medida que la escribes ¿Y qué historia? ¿Qué nos cuenta Proyecto Unicornia? Bueno, Proyecto Unicornia nos cuenta la historia de un grupo de exploradores que tiene que salir de un asentamiento montañoso, como bien has dicho al inicio del programa y, claro, vuelve otro grupo de exploradores que han salido y vienen con un forastero y ese forastero pues trae consigo un secreto que al final podría suponer, como bien has dicho la salvación o la extinción de refugios y eso les obliga a tener que tomar, digamos, la decisión de salir de ese refugio de algún modo y salir de esas dificultades que tienen porque no tienen más remedio para poder sobrevivir y de cara al futuro y a partir de ahí, pues bueno, ya se van desarrollando también otras historias en la cual justamente otro personaje está en una zona segura, en un búnker y, digámoslo así, despierta también y él lo que necesita es salir a sobrevivir fuera en un mundo hostil entonces se enfrentan esas dos historias y justamente eso es lo que cuento en Proyecto Unicornia una historia de supervivencia Yo no sé si es todo completamente ciencia ficción o en algunos momentos hay como una referencia metafórica a la realidad o algún planteamiento que te gustaría que el lector se lo llevara a su terreno o no, es completamente ciencia ficción sin ningún tipo de intención de hacer ninguna lección A ver, yo creo que los escritores, o por lo menos yo, no estoy para dar lecciones a nadie Eso cada uno que tome su propia lectura Yo, al menos cuando escribo, intento expresar mis inquietudes y esas inquietudes de algún modo son con las que yo intento empatizar con el lector o que el lector empatice conmigo, con los personajes y a través de esos personajes, poniéndole voz y poniendo una serie en sus actitudes, en sus reflexiones ahí es donde yo alimento la historia, de tal modo que trato de explicar, digámoslo así los pormenores que nos podemos encontrar en un mundo futuro porque al fin y al cabo la obra es una distopía y ahí es donde nos movemos ¿Y esta historia va tomando forma según lo vas escribiendo? ¿La tenías tan clara que estaba cerrada? Por ejemplo, los 37 capítulos que tiene tu primera novela ¿Tenías clara la estructura o te ha ido sorprendiendo a medida que ha ido tomando forma? Sí, ahí hay un poco de todo, es decir, tú te planificas una serie de capítulos te haces un esqueleto, pero yo no soy de esos autores que a lo mejor me gusta tenerlo todo planificado ese autor de mapa, que lo tiene todo cogido con pinza y con todo trazado yo no, a mí me gusta siempre dejar paso a mi improvisación porque esa improvisación es lo que a mí me hace que yo sienta ganas de escribir y me motive y yo mismo me entre el gusanillo ese de decir uy, pues mira, esta historia está muy bien para tirar de aquí entonces me han ido surgiendo personajes a medida que escribía y me han ido surgiendo algunas historias y como se suele decir en el mundo del cine digo, esto puede ser un buen MacGuffin o puede ser un tal y ahí he ido yo tirando, tirando, tirando y al final me han salido más capítulos de los que yo esperaba, la verdad La edición está fechada en el 2021 pero ¿cuándo empiezas a escribir la primera frase de esta novela? Pues aquí te voy a decir que en el año 2014 aproximadamente empiezo un curso aquí en la UPG y yo ya me apunté habiendo escrito las primeras líneas de la obra casi 80 páginas aproximadamente y llega un momento en el cual empiezo a escribir en el curso relatos de la mano de Adriana Serli que me apoyó mucho para que escribiera porque al principio cuando uno empieza en esta ficción o por lo menos a mí lo que me ocurrió fue que te cuesta mucho creer en ti mismo, ¿no? o sea, es difícil, las inseguridades te salen es un trabajo complicado porque pasan muchas horas delante del ordenador solo y claro, entonces al final vas, te pones a hacer relatos te pones a hacer relatos, vas experimentándote poquito a poco te vas haciendo cada vez mejores técnicas y mejores estilos y dejé un poquito la novela de lado y me puse a escribir relatos para mejorar y a partir de ahí fue cuando retomé la novela en el año 2018 y ya en estos dos añitos la rematé Claro, esto es hecho referencia a la UPG en la Universidad Popular de Gandía que según dicen se ha sido una buena escuela para estructurar un poco las ideas y el relato pero claro, el relato corto no tiene nada que ver con una novela, empezando por la extensión y también por el mantener el interés del lector-lectora no tiene nada que ver el concepto de una novela con el relato corto tú has notado ahí, ¿te ha costado el estructurar la historia hablando de ciencia ficción y aventura para mantener al lector enganchado o enganchada? Hombre, ahí tú tienes que ver que un relato corto tú tienes una idea muy condensada que al final tiene que resultar muy efectiva es decir, tú partes de una idea quizá el final del relato, el principio del relato se te van apareciendo una serie de personajes personajes muy poquitos personajes dos, tres, porque al final estamos hablando de cuántos mil, cinco mil palabras diez mil, doce mil a todos los sumos entonces, claro el relato quizá incluso entrañe más dificultad porque tienes que escribirlo muy bien para que llegue al lector y la novela por lo menos te permite desarrollar los personajes de tal modo que puedes llegar a engancharlos de un modo que incluso el lector pueda sentirse parte de la historia sienta lo que le está ocurriendo a los personajes él empatice con ellos si un personaje muere, él sienta su muerte o que le está ocurriendo algo en el relato tienes que ir más al grano tienes que ir más a la pegada entonces yo creo que son diferentes bastante diferentes pero bueno no me sintió incómodo en la novela para nada y en el relato pues bueno me considero que también tengo mis relatos y bueno mejores o peores pero ahí están y hablando de relatos en la UPG tú has tenido algún reconocimiento que otro que supone un empujón para seguir por eso de que siempre cuesta creer en ti mismo pero esos reconocimientos sirven para para que te den un empujón y continuar y después tan mal no lo estaré haciendo ¿no? Bueno yo tuve la suerte de que en el año 2014 pues bueno rodeado de compañeros que también escribían bastante bien pues me dieron un premio por el relato de la habitación el primer premio en castellano hubo dos modalidades una en valenciano neutro en castellano yo me presenté en castellano y bueno nos lo dieron ahí en la marquesa e incluso pude leerlo en público algo que a mí que a mí me resultó bueno complicado ¿no? porque había hablado en público pero ya llevaba tiempo que no lo había hecho y resulta que te da un poco de vergüenza así decirlo y poquito a poco pues bueno la vas perdiendo y al final pues después te sigues presentando algunos otros concursos te publican algunos relatos en revistas digitales alguna de terror otra de ciencia ficción y en el año 2019 pues recibo también un segundo premio por otro relato que se llamaba la compraventa que tenía que estar aquí en Gandía bueno esa es una de las premisas de la UPG ¿no? principalmente que se desarrolle sobre todo aquí en Gandía y se desarrollaba aquí y era iba de una de un chico que se mudaba afuera y finalmente volvía y no sabía si vender su casa y bueno los recuerdos el paseo por Gandía y todo esto ¿no? ¿el estrenario de esta novela es real o también completamente ciencia ficción? ¿o podría ubicarse en algún lugar? efectivamente es decir no puedo hablar mucho de la novela porque te estaría haciendo como se dice hoy spoiler no te la estaría destripando ¿no? y entonces pero sí que sí que como te comentaba antes estamos hablando de una distopía estamos hablando de un mundo posapocalíptico en un mundo futuro en el cual la novela por ejemplo se desarrolla en un en un vasto desierto y entonces claro eso te ofrece por un lado muchos recursos y por otro pocos porque tienes tú que desarrollar todo ese world building como se llama en literatura ¿no? entonces yo he tenido que desarrollar ciudades he tenido que desarrollar escenarios he tenido que desarrollar aparte de los personajes y eso son muchas descripciones que a veces puede llegar a saturar al lector ¿has quedado tu propio tu propio mundo? así decirlo sí porque ten en cuenta que estamos hablando de un mundo futuro en el cual se supone que se ha destruido todo el mundo en el que vivimos y ahí es donde se desarrolla la historia bueno hablando un poco de las ideas generales que nos estás dando yo creo que alguna lección deberemos sacar de ese futuro que nos suene la alarma porque si no podemos ir hacia una realidad que no es nada agradable yo estoy contigo en que a lo mejor tenemos que cuidar todo el entorno que nos rodea porque claro de eso va un poquito la novela y los lectores las críticas que me han hecho han ido por ahí los que lo han leído que les ha podido gustar ese pozo que le ha dejado después de terminar de leérsela entonces pues sí que estoy contigo en que por ahí pero claro ahí te invito yo a leerla y tú mismo a tomar tus propias conclusiones y ya la hablamos tomando un cafelito lo bueno es eso es remover conciencias o al menos dar algún meneo a la a la conciencia tú en los agradecimientos empiezas por la familia y amigos que supongo que habrán sido el pilar fundamental para que esta pasión tuya empiece a ser palpable en formato novela sí claro ahí cuando me hablas de eso pues siempre uno se emociona un poco porque si no fuera por ejemplo por mi familia por mi mujer y mi hija que me permiten ese tiempo que yo le llamémoslo de alguna manera le robo para poder llevar a cabo esta pasión de la escritura yo me por ejemplo mi manera de trabajar es levantarme por la mañana temprano me levanto a las seis me pongo a a escribir después a veces al mediodía o por la tarde mientras mi mujer se lleva al parque a la nena cuando yo he terminado de trabajar y demás pues bueno aprovecho también para algunas letras alguna corrección y claro a ella se lo tengo que agradecer y después a la familia de amigos es fundamental porque son los que me han apoyado una vez que yo he sacado también la novela y luego esos nombres que tú ves ahí son los lectores cero que son aquellos que tú le das tu obra alguna vez acabada y antes de que salga al mercado pues ellos te dan sus impresiones y son importantísimos y el temido lector cero estás en un sin vivir para amparo y clara mi faro y mi luz te quería leer esa dedicatoria a tu mujer y a tu hija tú la gente dirá este chico no es de Candía por el acento eres de Cádiz joven has hecho filología inglesa te fuiste a Andorra y de Andorra has acabado aquí en Candía desde hace 17 años aproximadamente yo me fui a Andorra en septiembre del año 2002 conocí a principios finales de año del 2002 y en principios de año empezamos ya a tener una pequeña relación mi mujer que luego se fue afianzando y con el paso del tiempo nos fuimos a vivir juntos y al final pues bueno ya en el año 2004 empezamos a charlar y tal de poder venir aquí nos decidimos a venir y tuvimos la suerte de que nos fue bien y luego ya pues nos casamos y tuvimos a nuestra niña ya 16-17 años en Candía ya desde el año 2004 y muy bien Candía ha visto nacer tu primera tu primera novela Proyecto Unicornia la pregunta no podemos acabar esta charla Leonardo sin hacer la pregunta supongo que si no ya definitiva al menos embastada o en la cabeza más ideas para convertirlas en la segunda o la tercera novela a ver la segunda de momentos pronto no cuando estaba terminando justamente a ver yo tenía unos relatos escritos que tenía pensado publicar antes que la novela pero digámoslo de algún modo no tuve la posibilidad editorial de sacarla al mercado porque el relato no se considera es un género menor en España de algún modo y es complicado colocarlo en el mercado entonces al final me decidí a autopublicar la primera novela y tengo pensado sacar los relatos algún día yo por mi cuenta también porque me ha gustado la experiencia de autopublicación y por otro lado cuando acababa la novela ya decía yo no tengo ninguna idea estoy seco y me surgió otra y me puse en octubre con ella y lo he acabado hace de revisar hace cuestión de dos o tres semanas y quiero sacar en otoño la segunda novela esto va habiendo un poco y ya terminando la segunda ya estoy con la tercera en la cabeza esto engancha porque estamos hablando de una pasión claro esto es como el correo y las pasiones que tú tengas que al final como te ponga te ponga al final no para no para pues nada esperemos bueno donde podemos encontrar tu novela la novela bueno se puede comprar en Amazon que la he puesto ahí en exclusividad por los beneficios que te da con el tema de lo que es las páginas leídas con el tema de poder encontrarla fácilmente entonces al final me decidí por ponerla en exclusiva por mayor facilidad para mí y no tener que estar andando con otras plataformas y demás y al final pues la verdad que contento con la experiencia pues nada disfrutamos de momento de esta primera novela tuya proyecto unicornia cuando ya saques algo más al mercado ya sabes nos avisas y volvemos a charlar de ese nuevo proyecto literario de momento disfrutamos de este que se nota que has disfrutado con él y habrá más si es que gracias por traernoslo aquí al magazine de TeleSaport gracias a vosotros por traernos al programa y bueno encantado de venir aquí con toda la mi experiencia pues en el punto final unicornia de Leonardo Jiménez en Amazon posenme el puntifinal a este Temps de Magazine gracias un día más por estar ahí con nosotros ya saben que pueden tornar a Bore o recuperar los programas que vuelven en la web telesafort.com ahí estén gracias por la suya atención la suya compañía y si tienen ganas de mes ya sabrán trovarnos así en Telesafort sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas pues ahora lo tienen más fácil que nunca porque en Adamo en primavera la fibra es gratis simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil y con eso en primavera la fibra gratuita además si les apetece ver Gambito de Dama Stranger Things o cualquier serio película de Netflix durante tres meses lo van a tener totalmente gratuito simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión y una cosa más si no fuese suficiente y es que tienen hasta cuatro meses de descuento simplemente llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión en Adamo la fibra es gratis en primavera agricultor en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados plagas sabonos ecológicos todo tipo de sustratos disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas consulta sobre tratamientos para plagas los mejores sabonos ecológicos tenemos todo tipo de herramientas para el campo también tenemos plantones de naranjas frutales plantas hortícolas plantas tropicales aguacates previa reserva somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondo de Ultimate la solución definitiva contra la coniza Rondo de Ultimate tiene una mayor eficacia con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas Agrosaforte calle Palmera polígono industrial de Miramar teléfono 962 80 20 87 Agrosaforte la solución a tus tierras y tus cosechas sanas Agrosaforte ha patrocinado el magazín diario de Telesafor Gracias por ver el video.